Puse a la de Carlos, yo quiero la de Carlos It's happening Sakurai Que va a yun No te creo El de Fire Emblem Fates El protagonista de Fire Emblem Fates Yo no lo he jugado Ay, que ni ha salido de America ese juego Callate, no sé que güey es esta No Puta, si dice que va a estar disponible El avatar de Fire Emblem Fates PUSTA Vaya cosa Corrin Yo sé esto Tiene una lanza No Vaya Este No puede ser el tembado Se ve como que fuera un chico con espada No sé Se hace Se transforma Tiene un counter Corrin El de Fire Emblem Fates Coma, mierda Ya seis El de Fire Emblem Fates Bueno, ya Ya, ya Hay tantos de perones como de Fire Emblem Fates Oh, 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 oh Que buen counter Más Yo lo voy a meñar este No Ok Tiene una lanza Igual que Rubi Oye Oh, oh, oh Tiene una lanza 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 Alguien está conectado a internet No Yo Máje No Máje Máje Ya lo desconectaron Máje Ya lo desconectaron No, que, que, que vergón Puta Puta quinta Máje lo silla Corrin Máje lo silla No sé si emociona No sé qué Espérate ¿Qué es eso? Ese sonido era de Paco Máje Sí Puta Máje 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 Se queda quieta la lanza Tiene una lanza Máje